¿Qué onda legendarios? Pues vamos a hacer un showcase de Gohan Bestia, creo que este es el tercer showcase de Gohan Bestia, bueno, el segundo showcase que le hicimos a Gohan Bestia no fue un showcase a él como tal, sino que a todo el equipo, pero pues mira, me prestaron esta cuenta, que obviamente no es mía, no es mía, esta cuenta no es mía, ¿vale? Me lo prestó un chaval, me dijo, mira, güey, al chile, hay que ver cómo está Gohan Bestia sin el boost de daño, sigue siendo el mejor personaje Gohan Bestia acaso sin el boost de daño, ya que si nos vamos aquí al PvP podemos ver que, podemos ver que aquí a boost characters, no, pendejo, aquí a boost characters, güey, perdonen mi inglés, sé que es maravilloso, es impresionante, ¿verdad? Bueno, podemos ver que está Gogeta Blue Ultra, están los Furry Boys, están esto, pero Gohan Bestia ¿dónde está? ¿Dónde está Gohan Bestia? Gohan Bestia ¿dónde está? ¿Dónde está Gohan Bestia? Gohan Bestia ¿dónde está? Bueno, el chiste es que Gohan Bestia ya no está recibiendo el boost de daño de PvP, así que, pero mira, me dijeron, yo dije, va, mira, por fin, un pinche show que es que va a ser fácil, o sea, esto va a ser más fácil que la mierda, de hecho ya jugué una partida, se las voy a mostrar ahorita, la partida claramente, y pues, es fácil, o sea, lo imposible con este personaje es fácil, o sea, es un paseo, así que mira, por fin un show que es fácil, ya tocaba, Así que, vamos a darle Para esos envidiosos que me dijeron que jamás sería feliz, tenían toda la razón Y la partida sexta me lleva a un Gohan Bestia, a una estrellita roja, la pan que no se queda tan atrás, y bueno, el Gogeta Blue que me lo lleva a 5 estrellitas, lo mínimo, chale, te entiendo, crack Pues vamos a ver lo que nos hace el pinche Gogeta Blue, que tiene boost de daño en la Season, y mira, aquí viene, aquí viene el que carrilea, aquí viene el que carrilea nuestro Super Saiyan 10 culero No le podemos lanzar de la carta de Blast, obviamente, pero le enganchamos a su Gohan Bestia, que recuerdo, una roja, una roja, así que pues mira, igual tampoco nosotros no hemos quedado muy atrás Le lanzamos un Blast, nos cambia la pan, le podemos lanzar un pinche Strike, y aquí no me acuerdo al chile que hago, le esquivo, carta verde, escucho que le esquivó Le voy con un Special Move, y esa pan se va pa'l río, me recupero el Vanish, na na na, de locos puedo esquivar otra vez Le esquivo, le hago Perfect Vanish, le engancho, aquí me voy por otra carta verde, fíjate Le lanzo un Strike, pero creo que, ah, le lanzé un Blast, pues que pendejo, ¿no? Porque no le lancé el Strike, digo, igual me hubiera hecho cover, ¿no? Pero no me hubiera hecho el Counter, si no me hubiese hecho cover, no sé si se entendió lo que acabo de decir La pan, no tengo ni puta idea de cómo utilizar a la pan, soy honesto, no sé cómo se usa, le activo carta verde, aquí le engancho, le vuelvo a enganchar con otro Strike Para hacer tiempo y meter al Gohan Bestia, y mira, Special Move, Gohan Bestia se va pa'l río Con este personaje todo es fácil, todo, todo es fácil, como dijo Ronaldinho, lo que para ti es difícil, para mí era fácil Se procede a reír y mostrar los dientes, su hermosa dentadura, por cierto Vale, aquí me esquiva, pero le vuelvo a esquivar porque me recuperé el Vanish otra vez Le vuelvo a esquivar, y vamos con la ulti, ¿por qué no? ¿por qué no? Mira Esto toma por sorpresa a nadie, ¿vale? Esto toma por sorpresa a nadie Hermoso LF, hermoso one shot, hermosa partida, Gohan Bestia se lo hizo solo, Gohan Bestia solo Y con esto demostramos que Gohan Bestia sigue siendo el mejor personaje del juego, sin duda alguna Recuerden que el trabajo no es lo malo, lo malo es tener que trabajar Mira, güey Ay, 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 esto lo voy a gozar como no lo puedes imaginar, porque casi, 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 casi que sé cómo funciona Gohan Bestia A pesar de no tenerlo, ¿eh? Es que te lo firmo, ¿eh? Te lo firmo Mira, va a ser cover No hizo cover, pero bueno, mira, aquí se me hubiera dado una carta de Special Move Es que pa'l río y de una Dale, vamos con esto, me recupero el Vanish, me cancelo desventaja de color Unos taps ¿Vendrá con Strike? No, mejor aún, no viene con una puta mierda Vale, se nos cancela ya la desventaja de color Hombre, tampoco durará toda la vida Dale, vamos con esto Y... vamos a cambiar Chingue su madre, me lo comí Me lo comí como si fuese una... Bueno, vamos a dejar a... vamos a dejar a Gohan ya, chingue su madre Viene con Strike, seguramente No vienes con Strike Ah, chingues a tu madre Vale, vamos a dejarle la pan ¿Vale? Total Que se vaya acostumbrado de una vez a que le peguen Porque cuando sea grande, pues... Hombre, pues el marido... Imagínate lo que le va a hacer Vamos con esto ¡Uy! Gohan Bestia Señoras y señores ¡Ah! No me chingues, me destrozó la carta verde Y mira, su Gohan Bestia tampoco se queda nada atrás Pero vamos con esto No vaya a ser que... Ah, bueno, espérate, ahora que lo pienso Podríamos cancelar el cover, ¿verdad? Cierto, cierto Teníamos el... Eso, madre, que cancelar el cover, güey La teníamos activada, así que tampoco había mucho pedo Ah, me apendejé, me apendejé No le lancé el Strike No fui con Strike Pero bueno, no hay pedo Mira, déjese caer, puto Déjese caer Que aquí... aquí te va a estar esperando Mi manco favorito ¿Sí, Gohan? ¿Es mi manco favorito? Creo que sí, ¿no? No lo sé Vamos con esto Bueno, va, ve, ve, venga, 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 venga Te voy a dar esperanza, te voy a dar la esperanza Te voy a quitar el Keep también Hijo de puta Me voy a activar la Main Ability Y te voy a empezar a joder con mis cartas verdes de la pan ¿Vale? Porque me apetece Porque me apetece chingarte la madre el día de hoy Dale, venga Y esto... Mira, tuve ese daño Y esto más fácil no podría ser Más fácil no podría ser esto Vamos a ver que sigue, mierda ¿Tú te acuerdas la vez que fuiste a mi casa y me pediste agua? Yo le metí el huevo al vaso Era quien... Ay, pendejo, cambié Cambié el equivocado A este no era, güey No 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 Vas a cambiar a Bados, supongo Así que Vamos con carta verde Vamos con esto que me cancelo la desventaja de color Un Strike Dos Strikes Y prácticamente Si no hubiera cambiado Le quitaba un personaje segurísimo O sea Pero es que esto es un paseo Esto es un paseo Venga, ya Bueno, aquí te di chance, compañero No te emociones tanto, eh Vale, vamos con esto Claro, 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 claro Tranquilo Tú destrozame las cartas Tú destroza las pinches cartas que quieras Total Hasta Rising Rush te voy a lanzar, perro desgraciado Venga Haz otro cover Haz otro cover si quieres Hazlo Que es que a Goja Bestia le vale madre Tampoco es que esto importe mucho, eh Tampoco es que esto te vaya a salvar De la turbo fochada que te voy a dar ¿O sí? Bueno, le pude haber esquivado otra vez Qué pendejo, ¿no? Pero ya no tienes cartas Ya no tienes cartas, compañerito ¿Qué vas a hacer? A la madre ¿Me tardé? No A tiempo Dale, venga, vamos con esto Vamos con esto Ah, que te recuperas el Vanish Que te lo... No importa, no importa A mi compañero Goja Bestia Eso le importa de poco a nada Y es más Te va a agarrar como... Joder, es que como no me haga cover Me lo hago mierda, eh E incluso haciéndome cover Tuvo resultados poco favorables Aquí el compañerito Y ya, nada más Nada más por joder Vamos con la pan O sea, ya nada más Para chingar la madre, eh Porque esto tenemos necesidad Menos 100 Dale, venga Claro Gojan Bestia Ay, ahora entiendo Por qué no me tocó A mí no me digan TQM Porque pienso que este Quiero mantener Y me emociono Dale, vale, vale Vamos con esto Que me lleva Mira Me lleva el Ryuken Hombre Hombre, tú Qué alegría me da verlo Yo creí que ya no se jugaba Creí que era un personaje Más muerto que la mierda Pero no Dale, vamos con esto Vamos a gastarnos de una vez El Special Move Hazme cover, compañero No, no, mames A la madre Ese daño A ver, tampoco es que tenga La mejor de las defensas Ese Goku Ni tan actual está Pero pues, hombre Creo que Cuanto menos sorprende Mira, le cambiamos al Gohan Manco Para quitarle las cartas No más que nada Que por cierto Ahora viendo al Gohan Manco No sé ustedes Nunca se hicieron la pregunta de ¿Por qué Gohan Del futuro Si se la pasó entrenando Toda su pinche vida Toda su puta vida Se la pasó entrenando ¿Por qué nunca pudo Sobrepasar Ni siquiera los poderes De los androides, güey? Cuando este pinche cabrón Cuando este pendejito Que están viendo acá Sacó la tesis Y se fue Y podría matar A los cabrones Que le hicieron la vida Imposible al otro Gohan Este güey Podría matarlos Hasta por accidentes Que de un estornudo Los mata, güey ¿Ya vieron, banda? ¿Ya vieron la importancia De los estudios? Sí, sí, sí De ahí viene La fuerza de Gohan Bestia De los estudios Claramente ¿Ya vieron? No abandonen los estudios Y nos vamos con la carta verde Que nos cancela La desventaja de color Y ya sabrán Lo que se viene ¿No? Efectivamente No hay necesidad Pero pues Oh, mira tú Qué pantalla de Wii Más bonita ¿Vale? ¿Vale? Grande Gohan Estudiantil Gohan Estudioso Conmigo nada más 40 oportunidades Tampoco soy pendejo Va, que va Contra Zamas Contra Ah, esto es un paseo Esto para Gohan Bestia dice A un lado Yo me los follo Guachate, aquí voy Aquí vengo, eh Ojo me vengo Bueno Dame una carta verde Y me lo hago Turbo cagada Sí, claro, Leo Claro, Leo 9-11 Contra 9-18 Bueno Bueno Es que es 9-11 Porque a ese número Va a tener que llamar Ahorita que le ponga La putiza de su vida Vas a ver Sí que sí Sí que sí Venga, scover Jeje Pero lo nullifico Lo nullifico Perra Dale, venga Eh No, 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 no No, 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 no Vale, venga Carta verde Me recobro el vanish Lo malo es que se me fue Darle a la carta de Blast Aún así le conectó Porque yo lo tenía ya Planeado desde un principio Claramente Vale, venga Ah, qué mal No, no, no importa No importa Vamos a dejar que me pegue El putito Es más Vamos a hacerle esto Ah, Karun Se anticipó al cover Mira tú Qué buena Me lo chingo con una especie Le voy a baitear Le voy a baitear Nada más Bueno, de todas maneras Me hizo el cover El cover del cambio Vamos con Pan Nada más Por joderle Eh No le puedo hacer cover Con Gohan Bestia Porque de momento El pinche Samas Ese pinche maricón Se cancela Bueno, cancela Lo que viene a ser El cover Venga Ay, joder No Dale, venga Dale, venga Uy Ahora vamos con esto Vale Ah, mete al Goku Black Mételo No lo quieres meter Pues ojo, eh A ver qué daño le hace esto A cualquiera de Ay, ay, ay A ver qué daño le hace A ver qué daño le hace al Goku Se lo anjoteará Yiii Poco y nada faltó Poco y nada le faltó Joder Es que este Gohan es tan No sé Como que Lo usa si las partidas Pierden sentido, ¿no? O sea Ya Para el río O sea No hay mucho más O sea Es que puedo dejar perfectamente Que ahora me lance Rizindrash Y hasta Me beneficie a mí Que me lo lance Dale, venga Mira, casi casi Que estoy jugando mal A propósito, eh Ya, la verdad Es que un poco muy igual Sí que me da Dale, venga Venga, dale Pega, pega, pega Sí, claro Tú dale Tú dale Tú dale Padre No pasa nada Ataca Ataca No tienes cartas Perdóname Mira, este no es video Del Gohan Manco Pero ¿Va a lanzar Rizind? Sí, lanzó Rizindrash Cosa que Le salió como el culo La jugada Porque este Gohan Aparte que tiene Endurance Va Hace que mi Gohan Bestia También tenga Endurance Se lo anula Pobrecito Pobrecito Perdóname Perdóname Pero tenía que joderte Con la Sí ¿Me perdonas? Por favor ¿Me perdonas? Ahora ¿Me dejas joderte Con la carta de pan? ¿Vas a esquivar? No Pero venga Bueno Pégame Pues te voy a dar chance Nada más por hoy ¿Vale? Nada más porque me caíste bien Y te tengo un poquito de lástima Pobre hombre Ah Esto me destroza el mazo ¿No? Mira tú que mal Porque tenía aquí Las cartas azules Dos cartas azules Bueno Ya estuvo bueno Ya estuvo bueno Ya 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 No 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 compañero Ya Ya por favor Debes entender Que pues nada más Te di chance Pues porque Me diste un poquito De lástima Güey La verdad Tampoco tienes a Gohan Bestia Te entiendo Te estoy dando chance Porque yo también sé Lo que es no tener a Gohan Bestia Y por eso me parece Muy injusto Bueno ya Tampoco te flipes Tampoco te flipes Dale 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 Ya ¿Terminamos? ¿O todavía tienes el Endurance cabrón? Ya no me acuerdo ¿Eh? Esta madre A mí me pegas más fuerte X Carta verde Ya te puedes Morir cabrón Va Venga 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 Ah chingada Se me olvidó Que Mira vamos a hacer cover Es el primer cover Que hago con Gohan Bestia Seguramente me lo vaya a quitar ahora Por mi Por necio Más que nada Ah no Olvídalo No 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 Si 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 le gané al final Con Gohan Bestia Con uno de vida Con uno de vida Pero mira al final Ah cabrón No Era la primera Yo creí que ya le había quitado el Endurance X Nada pues le gano Vamos a la que sigue Hazte un lado carnal Ya empezó la guerra fría Le voy a disparar al refriando bien maniaco Voy a tronarlo Vale 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 vamos con la partida Ojo me lleva al Gogeta Blue Mira nada más por joder vamos a hacerle ya el primer cover Nada más para empezar a chingar la madre Y sabes por qué Pues porque va a ser el único que me va a hacer falta Perro Porque a este cabrón Me lo focho Me lo focho Como por todos lados Hasta por las orejas le voy a dar Hasta para llevar Si 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 Quítame aquí Quítame aquí Que te lo comes Que te lo comes carnal Que te lo comes Vamos con esto Le quitamos la primera barrita Me recupero casi casi que todo el Vanish Dale venga A ver que me haces A ver que me haces putido No 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 Vamos con esto Vamos a sellarle una cartita Uy Uy me vuelvo a recuperar El medidor Que bendición El también Lamentablemente Vendrá hacia adelante No Cambias Cambias Pero no bro Que no Hasta cuando vas a aprender Bueno ahí fue un poquito de suerte Eso si se me fue Ay perfect Vanish Bueno no importa No importa No importa Dale venga Venga Te destrozo dos cartitas Y a ver que haces Compañerito A ver que haces Ah mira Hasta los perros Me están echando porras Ya de Le estás partiendo Su puta madre La verdad es que si Dale me va a quedar acá Mira te podría lanzar El especial move Pero No quiero ser tan malo Tampoco Cartita verde Nada más por joder Otra cartita verde Nada más por joder Tienes racing Mira aquí te va Una de las razones Por las que Gohan bestias Mejor que Ojeta Esa es una Esta es la segunda Vale Ahora A ver que me hace El samas Uy Tú Hombre Ahora que lo pienso Le pude haber lanzado Racing Raz Total Él no tiene ya La primera barra Cierto Pero te voy a hacer esto Más que nada No sé El especial move Me lo guardo Porque tengo algo pensado Pienso que con Gohan bestia Me puede rendir Mil veces más Que contra este Que si lo usara Con pan Vamos con esto Si 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 Haz los covers que quieras Haz los covers que quieras Me vale madre Dale venga Racing Raz Podría lanzarte El Racing Raz Pero para que veas Que soy buena onda Para que veas Que soy buena onda Te voy a dar la chance Vale No Mira el perro Me selló La main ability Me hubiera venido Fantástico Tener la main ability Ahora Más que nada Nada más Para recuperarme Un poquito de kit Vale Ok Me hace esto No importa Tengo el endurance Tengo el endurance Tampoco es que pases Mucho más Te baiteo No no te baiteo Uy Venga Quiero que le haces El racing Gracias Pobrecisio Pobrecisio Estás desesperado ¿Verdad bro? Perdóname Perdóname Terminaré con tu sufrimiento De una vez De una buena vez Dale Vamos Vamos Gohan Ay Gohan Pero si es que Eres tan hermoso Listo Tomó la decisión Correcta Si ser guapo Es un delito Me declaro inocente Que mierda bro Te chingan Te chingan Hombre Mira El hombre De La cancelación De los Racing Rush Te tengo balas Noticias Compañero No me va a faltar El Racing Rush Para que me peles La ver No quise decir la palabra No sé Es que No sé ustedes Para ustedes Cuál es la grosería Más fuerte Para mí es la palabra Verga Ya la dije Y me siento un poco Incómodo si la digo Así nada más ¿Verdad? Y estoy seguro Que uno y otro Por acá Pero bueno Cómo me encanta comer Eso sí No, no, no O sea O sea Me refiero A ver Olviden lo que acabo de decir Me recupero Al Vanis El Vanis Digo el Ya no sé Ni qué pedo estoy diciendo ¿Eh? Qué mierda bro Ya a ver Les agradecería mucho Si olvidaran Lo que acaba De pasar Esta partida Olvídenla O sea Este Esta partida Olvídenla ¿Ok? No, no tiene caso Recordarlo Le cancelo El cover Bye Que bye Mientras tú le das Me encanta Yo le doy Por donde le encanta Manos Te van a faltar Para que me peles El órgano Reproductor Masculino Venga Haz cover Haz cover Hijo mío Que ahora Me quito La desventaja De color Me doy una cartita más Te lanzo esta carta Ah Muy pitudo Muy verguita Muy verguita Se suena medio cagado ¿No? Decir muy verguita Tal cual me imagino Una Vamos con esto ¿Vale? A ver Todavía tengo el anti-cover Mi anti-cover Se ríe De tus covers Ah Puder Eso fue Un poco XD Esa pintura Define totalmente Cómo me siento Ya para finalizar Este pinche video Sacado del culo Por cierto Porque Como que fue muy improvisado Todo Pero realmente Todos los videos que subo Son improvisados Bueno no Bueno Si eh Fíjate tú Los videos improvisados Son los que subo Y los videos que planeo No los subo Porque tengo Tengo varios videos Que Joder Verdes Hay varios videos Que no he hecho Y que llevo planeando Hace mucho tiempo Y nada más No los hago Ya sea por hueva Bueno no por hueva Porque de hecho Sería más fácil Pero no No sé Digo la verdad Acá entre nos No sé por qué no los hago Pero si hay un par de videos Que Ya he pensado hacer Y nada más No los he hecho Pero pues bueno Este video pues Pues hombre Algo facilito ¿No? Algo tranqui A ver si no me hace Podría lanzarle ahora mismo La main ability Bueno lanzarle La main ability No se lanza Se activa Pero me entendieron ¿No? Me entendieron No la hagan de pedo Podría activarla Pero como es la última partida Pues hombre Me apetece terminarle Con un LF ¿Vale? Por favor Si me hicieras El enorme favor Compañerito Gracias Gracias Si me hicieras El No importa No importa Esto Esto me sirve En mi corazón Fue LF ¿Vale? En el suyo estoy seguro Que también No soy Pinocho Pero usted me alarga El palo Pero bueno legendarios Este fue el video Este fue el showcase De Gohan Bestia De como rinde En el meta actualmente Incluso sin boost El Estar en la tier boost Es una cosa De locos Eh Nada Nada que decir O sea Es que es El mejor personaje Del juego Y creo que este personaje Va a traer un Trajo un desbalance ¿Sabes? Trajo un desbalance Porque O este personaje O sea O me refiero O el juego Dragon Ball Legends Muere con Gohan Bestia Como el mejor personaje Jamás Creado O Sacan otro personaje Que desbanca Gohan Bestia Y ahí si que si Ya no se Ya no se a donde Vamos a parar Porque Esto ya esta Poniéndose un poquito Feo ¿Sabes? Sin duda alguna El mejor personaje De todos Una lastima Que yo no le haya tirado Ahora mismo La verdad es que si me arrepiento La verdad es que si me arrepiento De haber sabido Que iba a terminar así Le hubiera tirado A Gohan Bestia La verdad Un personaje brutal Eso si El Art Card Casi no me gusta No se ustedes Ya se que Trataron de hacerlo Con un estilo Parecido al del juego Al del juego Al de la pelicula Ya lo se Ya lo se Pero pues no vamos a negar Que hemos visto Chingos de fanarts Al estilo Legends De Gohan Bestia Y nos gustan mucho más Que el original XE Pero bueno En general este fue el video Tremendo personajazo 20 sobre 10 Y God Y pues bueno Si me quieren ver Encuerado Dejen un like Y pues ya me lo pensaré Este video tendría que estar En otra página Lo se A ver si no me lo bajan Por contenido Muy Por abuso Este video Es muy abusivo Y no se que mamar Y me lo bajan Chingo mi madre Che Gohan Bestia Es nada más Eso sabe hacer Bueno Espero que les haya gustado El video Cuídense Bye La pinche 21 Está más buena Que el pan Valeria Chingas a toda Tu puta El guaje tío Dame un like No seas puto Y suscríbete No seas cabrón Ya me voy Cuídense Legend Dario Dario Del Dario Condición Dario